¡HAPPY VIVALY! ¡HAPPY VIVALY! ¡HAPPY VIVALY! Y por el día de la mañana, el día de hoy es muy bonito y es muy bonito. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a tu canal de Real Homemaking. Espero que te haya gustado mucho y muy feliz. Y a todos los diwali de mi lado y de mi familia. Ahora estoy en mi casa y el día está todo en mi casa. Es el día de la mañana. Así que nos vamos a limpiar y preparar para tiwales. Para tiwales y disfrutando con tiwales. ¿Por qué? Hey, are you ready? Happy Diwali. Say, have a safe Diwali. Have a safe Diwali. Have a safe Diwali. con 他的 yo 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 Gracias por ver el video. 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 Coriander powder. Some salt, garam masala, about half teaspoon. About one teaspoon. About one teaspoon butter. y si quieres pues también puedes comer con la leche con la leche con la leche, es muy delicioso, El arroz de la agua el final, volumí a empezar la alimentación y los alimentos a partir de la agua, y después de que les cocine, los cocine, las los bebidas y las cocines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!